NOM 006 STPS 2014, Manejo y almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo, establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que se deberán cumplir en los centros de trabajo, para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual. Campo de aplicación, la presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de materiales, a través del uso de maquinaria o en forma manual. Obligaciones del patrón. 1. Contar con un programa específico, para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. 2. Contar con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y para la atención a emergencias que ocurran durante su uso. 3. Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo de equipos auxiliares, en su caso. 4. Realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, a, a través del uso de maquinaria, de conformidad con lo establecido por el capítulo 7 de esta norma, b, de modo manual, con o sin el apoyo de equipos auxiliares, con base en lo que prevé el capítulo 8 de la presente norma. 5. Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las actividades de almacenamiento, determinadas por el capítulo 9 de esta norma. 6. Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en condiciones seguras, conforme a los procedimientos de seguridad a que se refieren los numerales 5.2, 5.3 y 9.1 de la presente norma. 7. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido para las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con los riesgos a que están expuestos, y de conformidad con lo que señala la NOM 017-STPS-2008 o las que la sustituyan. 8. Contar con un manual de primeros auxilios para la atención a emergencias, con base en el tipo de riesgos a que están expuestos los trabajadores que realizan el manejo y almacenamiento de materiales. 9. Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores, que llevan a cabo el manejo y almacenamiento de materiales, expuestos a sobresfuerzo muscular, conforme a lo dispuesto por el capítulo 10 de esta norma. 10. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el manejo y almacenamiento de materiales. 11. Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de trabajo, y de conformidad con lo que establece el capítulo 11 de la presente norma. 12. Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales, con base en el programa que para tal efecto se elabora, así como de la vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a sobresfuerzo muscular. 6. Obligaciones de los trabajadores. 1. Observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo previstas en esta norma, así como las que establezca el patrón para la prevención de riesgos. 2. Dar aviso de inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan en el funcionamiento de la maquinaria y equipos auxiliares empleados en el manejo de materiales y en las áreas de almacenamiento, así como de los accidentes de trabajo que ocurran, y colaborar en la investigación de los mismos. 3. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. 4. Operar de manera segura la maquinaria y equipos auxiliares para el manejo y almacenamiento de materiales que tengan asignados. 5. Conducirse en el centro de trabajo en forma segura para evitar cualquier riesgo. 6. Someterse a los exámenes médicos que determina la presente norma, tratándose de trabajadores expuestos a sobresfuerzo muscular. 7. Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que el patrón proporcione. 8. Informar al patrón sobre sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades. GHCE Consulting. Contamos con capacitación y auditorías en requerimientos legales en seguridad e higiene. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias por ver medidas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por verządemas! Gracias por ver el video